Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie. Sean bienvenidos a este nuevo video, esta segunda parte de Windows 11 estilo Mac. En esta ocasión vamos a ver cómo retirar todo este efecto que hicimos anteriormente para tener nuestro Windows 11 con estilo Mac. Lo primero que vamos a ver es cómo quitar estas barras. Para esto simplemente vamos a entrar a esta opción de preferencias. Vamos a bajar hasta acerca de y aquí vamos a encontrar la opción de desinstalar y aquí vamos a dar en ok para eliminar este programa. Ahora vamos a nuestro disco local C y vamos a eliminar la carpeta que se creó con este programa, simplemente clic derecho eliminar. Lo siguiente que vamos a hacer es volver nuestros botones de minimizar y maximizar a la parte derecha como es común en Windows. Para esto simplemente damos clic derecho sobre la barra de Windows y administrador de tareas. Aquí en procesos vamos a bajar hasta encontrar el nombre de la aplicación, damos clic derecho, finalizar tarea. Ahora vamos a la pestaña de inicio, buscamos de nuevo la aplicación y vamos a deshabilitarla. Ahora vamos a reiniciar nuestra PC y al volver entramos al disco local C, vamos a poder eliminar esta carpeta de la aplicación. Ahora vamos a eliminar el programa el cual nos permite personalizar nuestra barra de Windows 11 y nuestro explorador. Para esto vamos a dar clic derecho sobre el botón de Windows, aplicaciones y características. Aquí vamos a buscar el nombre del programa, le damos a los tres puntitos, desinstalar, damos en sí y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar nuestro tema de estilo Mac. Para esto entramos a disco local C, Windows, Resources y eliminamos todos los temas que agregamos. En este caso nos está indicando que este no se puede quitar porque está actualmente siendo utilizado. Lo que vamos a hacer es dar clic derecho sobre el escritorio, personalizar. Elegimos algún tema predeterminado de Windows 11 y ahora sí volvemos a nuestra carpeta y eliminamos el tema. Por último vamos a restablecer los íconos de Windows 11. Para esto vamos a entrar a nuestro programa, en la carpeta número 9 para multiplicar los íconos. Una vez que ya esté aquí vamos a darle en restaurar, dejamos marcada esta primera opción y le damos en ok. Este proceso recuerden de igual forma va a tardar un poquito, no vamos a mover absolutamente nada. Una vez que termine se va a reiniciar nuestra PC, restableciendo todo a los valores predeterminados de Windows 11. Ok amigos y bueno hasta aquí con este video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver y escucharme, recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.